Nos reunimos en esta entrada del capítulo insular de la Gomera en este 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, para mostrar nuestro rechazo hacia el maltrato tanto físico como psicológico, que año tras año siguen sufriendo miles de mujeres en todo el mundo. Hoy, día 25 de noviembre, una vez más, estamos denunciando la violencia de género, la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres, una violación de los derechos humanos que afecta a todos los países culturales y clases sociales.